Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. El Centro de Salud del Castillo anuncia que se encuentran disponibles con los servicios de urgencia, consulta externa, odontología, sala de partos, programas de promoción y prevención, entre otras, están a disposición de los habitantes de la Comuna 4 y sus alrededores de este centro de salud. Específicamente estamos manejando un programa que se llama Riesgo cardiovascular. Son aquellos pacientes que se producen de diabetes o padecen de hipertensión arterial. A su vez también estamos manejando pacientes de enfermedades crónicas, como aquellas que dependen totalmente del medicamento continuo para su estado de salud. Manejamos lo que es hipotiroidismo, personas con epilepsia, personas con digitidemia, personas que tienen controles de artrosis, de POC, de enfisema, una que otra vez de tuberculosis, porque es un programa que se está manejando acá. Acá, digamos que también estamos manejando control prenatal. En cuanto a los pacientes de control prenatal, lo estamos haciendo de manera presencial, porque obviamente tenemos que hacerle unos controles de salud físico, teleconsulta, con la exposición previa de ellos, con la susceptibilidad y con su enfermedad que son bases de receptores para este virus, que es el COVID-19. Recuerde que las personas que estén interesadas en acceder a este centro de salud puede acercarse a las instalaciones y así recibir una atención oportuna e integral para su bienestar y el de su familia.